Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la Fundación Fisabio, Hospital Doctor Peset de Valencia, han desarrollado un nuevo test inmunológico para estudiar la seroprevalencia de la población frente al SARS-CoV-2. Entre sus ventajas, destaca por su bajo coste. Se ha desarrollado a partir de reactivos que podemos adquirir individualmente, reactivos comerciales, no ya en forma de un kit montado, lo cual encarece mucho los costes, sino que nosotros hemos hecho una prospección de todos los reactivos comercialmente disponibles. Hemos seleccionado la combinación óptima y con eso hemos desarrollado nuestro propio test. En fase de prototipo, permite la detección de anticuerpos IgG e IgM frente al virus a partir de muestras de suero humano. Si en el suero de ese paciente existen anticuerpos frente al antígeno, frente al SARS-CoV-2, causante de la COVID, si existen anticuerpos se van a unir a esa placa, a ese sustrato, a ese soporte del ensayo que tenemos y después con un segundo anticuerpo que lleva una marca colorimétrica revelamos la presencia de esos anticuerpos y por comparación con unos controles sabemos si es positiva o es negativa esa muestra para esos anticuerpos. Es decir, si ese sujeto ya posee en su sangre anticuerpos frente a este virus. Y todo ello hasta 10 veces más rápido que las tiras reactivas utilizadas actualmente. Tardíamos unas 3 horas en analizar 150 o 200 muestras. Es decir, nos puede salir en un promedio a menos de un minuto por muestra. Esto lo digo por comparación con las tiras reactivas y las tiras rápidas. Son muy rápidas, son 10 minutos. Sí, pero hay que ir una a una. Aquí simultáneamente podemos analizar más de 100 muestras, entre 100 y 200 muestras en 3 horas. Este test resulta de gran interés en el contexto actual. Adquiere mayor importancia el desarrollo de este test, ya que es un momento en el que nos interesa confirmar cuál es el efecto de las vacunas que se están empezando a introducir y administrar. El proyecto se enmarca dentro del Programa de Investigación Sanitaria Polisabio 2020 impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Fisabio.